El amor para toda la vida pareciera ser la frase que aplica a la perfección para Ana Patricia Gámez y para Luis Carlos Martínez, quienes se siguen celebrando como si llevaran un año de casados, pero no, ya llevan una década juntos y los festejos por su boda de aluminio fueron simplemente espectaculares y muy románticos, tal y como lo pudimos atestiguar en Enamorándonos Recargado, donde los papás de los pequeños Violeta y Gael revivieron el día en que se dieron el, sí, acepto. Por medio de diversas fotos y algunos videos compartidos en sus redes sociales, fue que pudimos ser testigos de los preparativos que siguieron y todo lo que hicieron para festejar por todo lo alto su primera década en matrimonio, siendo de llamar la atención que ella lució uno de los vestidos de novia con los que brilló en su boda celebrada, el 31 de mayo del 2014, en una hermosa hacienda de Guadalajara, en México. No cabe la menor duda de que por ella no pasan los años. Revivió el día en que se dieron el, sí, acepto. El décimo aniversario de bodas de Ana Patricia Gámez y Luis Carlos Martínez fue todo un suceso, luego de que ambos decidieran celebrarlo a lo grande y vistiendo algunos de los atuendos que lucieron en uno de los días más importantes de sus vidas. Ella se decantó por el último vestido que usó durante su gran noche, mientras que él optó por su traje de charro. No cabe la menor duda de que el tiempo no pasa por ellos y para viva muestra un botón. Están tan enamorados como en el primer día. La sesión de fotos y video que realizaron vestidos de novios llamó la atención por el romanticismo que presumieron, tal y como sucedió con esta postal que los muestra dándose un beso en los labios. Mientras él obstruye el tiro de la cámara con su sombrero de charro, ¡cuánto misterio! Recordaron su gran día en compañía de sus hijos. Su unión, que se llevó a cabo en una hacienda de Guadalajara, en el estado mexicano de Jalisco, ahora la compartieron con sus hijitos, quienes así pudieron revivir el día en que sus papás se juraron amor eterno y vaya que el momento fue simplemente encantador. Romancearon al ritmo de Luis Miguel. Otro video, compartido en su cuenta de Instagram y musicalizado con el tema «Sabes una cosa», de Luis Miguel, nos llevó a adentrarnos a fondo en el gran amor y respeto que se tiene este par de enamorados, quienes, a pesar de sus personalidades tan distintas, ambos caminan en la misma dirección. Hasta caballo hubo. Los festejos por su décimo aniversario de bodas incluyeron la presencia de un caballo, el cual fue montado por todos los miembros de la familia, a excepción de Gael, quien, quizá, aún es muy temeroso, pero es altamente probable que en el próximo aniversario de bodas de sus papás ya sea más aventado. También se celebraron en el foro de Enamorándonos. A la par de la sesión de fotos y videos que se hicieron en una hacienda, Ana Patricia siguió con los festejos de su boda en Enamorándonos recargado y lo hizo con las muy hermosas palabras que le dedicó al padre de sus dos hijos, quien no es amante de los reflectores, pero por ella es capaz de aparecer de televisión y más. Me acuerdo que hace diez años te dije que me ilusionaba mucho ser mamá, hoy soy mamá de Julieta y de Gael. Diez años después te digo, gracias, soy mamá de esos maravillosos hijos, una y mil veces más me casaría contigo se oye decir en un fragmento de las hermosas palabras que le dedicó a su esposo en el foro de Enamorándonos. La presentadora aún siente mariposas en el estómago. A pesar de que ya pasó una década de su boda, Ana Patricia se sinceró y compartió que aún sigue sintiendo mariposas en el estómago cuando le toca revivir aquel mágico e inolvidable 31 de mayo de 2014. Me recuerdo ese momento en Guadalajara, Jalisco, hace diez años, y me sentía igual. La diferencia es que en aquel momento mi papá me llevaba de la mano, pero, bueno, hoy tengo a mis dos hermosos hijos, recordó Ana Patricia visiblemente triste por la ausencia de su querido papá.